hola gente estamos en el black desert y os quiero hablar sobre el farming ya un poquito más ampliado y veis aquí que estoy con mis huertos tengo varios huertos tengo tres uno de un espacio otro de siete y otro de diez es lo que vamos a necesitar vamos a necesitar primero alquilar que se llaman fence tienes el plain fence y el strong fence estos los vamos a necesitar para poder cultivar las semillas que consigamos o que compremos vamos a necesitar alquilarlos a ciertas personas el de 10 prácticamente todos los npc los que te dan las herramientas es el de la hoz prácticamente todos te van a dejar alquilar el de 10 y luego tienes en algunas en algunas granjas pues te dejarán el de 7 el de 10 cuesta 10 puntos de contribución y el de 7 espacios cuesta 6 si no recuerdo mal entonces cuando ya tengamos nuestro vamos nuestro huerto nuestro nuestra valla nuestro cercado pues tendremos que empezar a cultivar vamos a necesitar semillas yo tengo aquí un montón de semillas que ido consiguiendo hay algunas que las podéis conseguir comprando directamente en el mercader puedes comprar semillas hay otras que las vais a necesitar conseguir vosotros cuando recolectéis en cualquier mapa pues os saldrá os valdrá una oportunidad de que os salga una semilla ya solamente teniendo una semilla podéis cultivar todas las semillas que necesitéis yo por ejemplo la semilla está de sweet potato pues esta misma solamente conseguí una y ya de una ya habéis visto todas las que he conseguido por lo que simplemente teniendo ya una semilla podéis conseguir todas las que necesitéis luego también vamos a necesitar fertilizante que os voy a enseñar cómo hacerlo y bueno y veis que tengo un traje especial que es un traje de farmer este traje de farmer lo vamos a conseguir como una recompensa tendremos como recompensa a ver si lo encuentro por aquí aquí cuando lleguemos a ser aprendices al principio vamos a tener que con nuestra ropa normal pero luego ya cuando lleguemos a aprendiz 1 pues nos van a dar este traje y este nos va a dar más 10% de experiencia así que nos interesa llevar esto puesto cuando vayamos hacer farming igual que si tenéis el traje de gathering o tenéis un traje de fishing por ejemplo entonces viene muy bien tenerlo puesto eso sí tenéis que tener una cosa en cuenta cuando llevéis esto os quita toda la armadura yo solamente puedo tener este traje la armadura la tengo guardada en el banco pero no no tenéis nada podéis atacar tenéis el pero no tenéis nada de defensa eso tenéis que tener una cosa en cuenta que si no se os vaya a la olla y vayáis a luchar con el traje puesto y bueno eso es lo que tenemos que hacer luego veis aquí que tengo un depósito de agua y luego tengo aquí un espantapajas bueno el depósito de agua lo que hace aquí lo indica ajusta la absorción de agua si no tuviese este depósito pues cogerían el agua muy rápidamente pero eso no quiere decir que no tengamos que rellenar lo veis aquí que yo tengo aquí agua purificada que es la que uso también podéis usar agua de río necesitaréis botes los botes se compran donde en el mismo que compré las oces y todo eso pues lo podéis comprar ahí perfectamente si tenéis para fabricarlo vosotros también podéis fabricarlo y aquí pues lo que hacemos es clic derecho en el agua y veis aquí que se rellena esto lo único que hace esto es ajustar el agua para que no para que no cojan agua demasiado rápido y luego tenemos aquí la barra de fertilizante para ponerlo así para que lo veáis esta es la barra de fertilizante tenemos tres tipos de fertilizante que ahora os voy a enseñar cómo hacerlos y dependiendo del tipo de fertilizante pues digamos este tiempo que sale aquí para que es en la planta madura pues tardará más o menos quitará más tiempo de para esperar más tiempo de espera de la cosecha entonces vamos a hacer primero los fertilizantes es una cosa muy importante tenéis que tener sol aquí arriba justo donde el mapa arriba del todo os va a indicar qué tiempo hace ahora mismo hace sol entonces le damos a la L o la tecla que tengáis asignado a la producción de aquí actividad de producción producción activity y aquí vamos a darle a dry que es el pescadito con las llamas encima más te lo dice sólo es posible en días soleados despejados entonces ponemos en este caso trigo que es el mismo trigo que he cultivado yo aquí y damos y aquí ahora tenemos que esperar a que se seque y nos va a salir el fertilizante inorgánico no pasa nada con que os salga ese mensaje vosotros seguís que se hace al final se va a hacer lo bueno que tiene es que mientras estéis haciendo estas cosas aparte de subir farming ya veis ahí tenemos el fertilizante inorgánico pues también vamos a subir processing subimos las dos cosas a la vez porque vamos a tener que estar fabricando ya veis dependiendo dependiendo de la habilidad que tengáis pues o la suerte pues os saldrá más o menos han salido de dos veces han salido cinco y luego tenemos tenemos aquí este es el otro fertilizante que es el subproducto fertilizante este lo vamos a conseguir mezclando también volvemos a lo de processing le damos a shaking y le damos al fertilizante inorgánico y al esto sería levadura le damos este no hace falta que esté lloviendo no esto lo podéis hacer perfectamente sin ningún problema veis ahí que sale me ha salido de una vez me ha salido dos ya veis esto ya dependiendo de de la suerte que tengamos aunque os salga el mensaje ya veis os luego sale un mensaje pero vosotros seguís que os va a salir igual entonces ya tenemos los subproductos de fertilizante y luego ahora para conseguir el último que es el fertilizante inorgánico el fertilizante orgánico perdón pues éste le damos aquí también a shaking pero esta vez tenemos que poner el subproducto más agua destilada tiene ser destilada y aquí veis aquí esperamos y ya no sale el fertilizante inorgánico para hacer agua destilada es muy sencillo primero necesitamos agua de río pues yo tenía preparado ahí unos botes nos ponemos aquí en la orilla no hace falta que os metéis mucho pero por lo menos que estéis en el agua dais clic derecho a la botella dependiendo de si tenéis un traje de gathering una gema que o una gema que o una gema que os dé no sé si hay de rapidez o si de experiencia luego también podéis tener una comida que os quite tiempo de gathering pues con eso pues tardaréis menos en llenar una botella y lo mismo también en recolectar una planta entonces tenemos la botella nos vamos a quedar aquí tenemos la botella ahora lo que tenemos que hacer es calentarla para hacer agua destilada le damos nos sale ahí esto es lo mismo es el mismo para para hacer metales no para para derretir metales ya veis ahí que nos sale el agua destilada y yo ya cuando ya tenéis el agua destilada pues ya habéis visto que la mezcla es muy sencilla luego ya vamos por aquí y tenemos que ir a uno para lo que es view crop information puedes ir a cualquier planta vale a cualquier planta que tenga la opción si veis que tienes una planta que esto lo voy a enseñar ahora que ahora mismo pone ahí pruning eso significa que requiere podado pruning es podar entonces veis ahí que en vez de salir en la R pues sale en F1 no le podéis dar perfectamente os va a salir esta ventanita veis aquí que esta pone 5 horas y 9 minutos bien os voy a enseñar lo que pasa cuando ponemos el fertilizante el bueno el último que hemos hecho veis que de 5 horas 8 minutos pasa a 4 horas 7 minutos nos quita una hora y un minuto ya lo habéis visto una hora nos quita de de esperar a que maduren por eso es importante hacer este fertilizante entonces aquí veis que tenemos que está en rojo significa que tenemos varios que nos piden nos piden dos nos piden podar que son las tijeras y otros dos nos tienen la hoja en verde significa que tiene insectos y hay que matarlos entonces le damos a pruning le damos a la R todos van a ser siempre R o la tecla que tengáis asignado veis aquí tenemos un objeto este objeto nos sale de vez en cuando cuando podamos nos sale luego tenemos aquí también para podar veis aquí otra vez te pueden salir también las hierbitas estas o también nos ha vuelto a salir la ramita aquí tenemos insectos en insectos a veces no sale nada otras veces te puede salir un insecto no siempre que es un bastante raro pero puede salir normalmente el podar es cuando salen más cosas veis ahí y ahora tenemos los tres bien veis que no tiene ninguno está en rojo la cosa ahora es para recolectar veis aquí que tengo esto es trigo de calidad alta high quality entonces tenéis que mirar una cosa cuando tenemos las semillas veis aquí que tenemos estos son todos semillas normales las básicas pero podemos conseguir semillas de mayor calidad pero para ello en vez de recolectarlo directamente harvest tenemos que darle plant breeding que en este caso sería F1 eso pasa con todas con absolutamente todas si vamos al otro huerto aquí también tenéis algunas no hace falta que llegue a 120 cuando está 100 veis aquí este está 108 puedo hacerlo también lo mismo este que está a 106 mira por ejemplo este este es normal no es un high quality es un normal entonces le voy a dar F1 para que veáis lo que voy a intentar es conseguir semillas a ver si me sale una semilla de mejor calidad que la que está aquí veis que me ha salido exactamente la misma semilla no me ha salido ninguna de calidad más alta pero si me han salido estos objetos que estos voy a hablar ahora mismo qué objetos son luego para plantar una semilla tenéis que ir a la parte de en medio y os sale esto entonces ya aquí decidís en qué en qué sitio queréis plantar yo voy a plantar otra vez la misma la plantamos y aprovechamos que esta no tiene agua no tiene fertilizante no tiene absolutamente nada y le ponemos fertilizante entonces bueno aquí veis que pone 0 porque justamente esta ya ha pasado ya cuando llega al 100% ya no te ponen más tiempo pero en esta sí por ejemplo veis que pone 8 horas entonces aquí le ponemos agua tenemos que esperar un poquito porque el agua y fertilizante tienen el mismo contador de recarga y ahí le ponemos agua y aquí tenemos el fertilizante este es el vamos el el que te da menos tiempo te quita menos tiempo y este es el que te quita más entonces quedamos y ya veis ahí las horas que nos ha quitado que son bastantes y vamos a hacer ahora lo mismo del plant breeding pero ahora con un high quality a ver si tenemos suerte lo bueno es que si lo hacéis en una semilla de calidad alta pues la semilla que os va a devolver si no os devuelve una mejor pues siempre va a ser una de calidad alta os puede devolver una mínimo o varias entonces le damos F1 y es así como iréis consiguiendo las semillas veis ahí me han salido dos semillas de calidad alta en vez de una y lo me ha salido otra planta entonces ahora que tengo dos semillas de alta calidad salen en verde pues la puedo plantar de nuevo y luego tenemos los objetos que os he dicho que los tengo aquí preparados tenemos estos también nos lo dan al recolectar si conseguimos 5 con 5 podemos cambiarlos aquí lo pone por high quality pepper seed por una semilla de alta calidad de pimienta de pimienta negra sería en este caso luego tenemos este que nos da el byproduct fertilizer este de aquí pues con 5 nos darían un fertilizante bueno pero ya habéis visto que para hacerlos es muy sencillo no tiene mucha complicación luego este con 5 nos darían 3000 de monedas de plata con 5 de estos nos dan experiencia de de gathering sería aquí nos rellenaría esta barrita de aquí luego tenemos bueno esto es un material sirve para craftar cosas que también nos lo pueden pedir en alguna misión luego tenemos esta una planta mutante lo mismo si conseguimos 5 nos dan no nos dan puntos de contribución nos dan experiencia de puntos de contribución veis aquí en la parte de arriba que tenemos 3 barras bueno tenemos nuestra barra de experiencia arriba del todo luego tenemos la de las skills la de la energía y luego tenemos la de los puntos de contribución pues nos rellenaría la barra un porcentaje de la barra luego también nos pueden salir estas cosas al al recolectar o al podar y es un ingrediente también para fabricar cosas luego tenemos que más creo que no tenemos más por aquí bueno si lo que os quería enseñar si no sabéis donde canjearlos pues os dice ahí pues hacéis clic derecho como os dice y sale sale el camino y lo podéis seguir ahí y os sale el camino de donde está bueno si estás en calfeón ya veis que voy a tener que hacer un camino bastante bastante largo ahí hasta ahí tendría que ir y esto con todo con cada uno de ellos y luego una de las cosas que también os puede salir son estas piedras estas piedras a mí me han salido aquí recolectando o sea recolectando cogiendo cosecha cosechando me han salido me han salido estas piedras que estas piedras son como las blackstone para subir las armas y armaduras y ya veis que es muy sencillo tener vuestro huerto eso sí requiere bastante tiempo o sea porque podéis iros a luchar y dejar el huerto pero enseguida ya habéis visto que lo tenía bien hace un momento y ahora mismo otra vez tengo aquí otro que necesita que lo podo ya veis que es así constantemente entonces eso es si necesitáis materiales para cocina por ejemplo es una manera muy fácil de conseguir ingredientes ya que ya habéis visto que tengo un montón en el banco aquí lo podéis ver tengo zanahorias de calidad alta patatas tengo mira ya habéis visto que tengo 364 y 449 de trigo con esto es con lo que hacemos el fertilizante y viene muy bien luego zanahorias un montón de ingredientes y estas son las sunrise hair también la podéis conseguir para hacer alquimia para hacer cocina podéis tener ingredientes muy fácilmente y además mucha cantidad pues de lo que os quería comentar y hasta aquí el vídeo y hasta la próxima y hasta la próxima y hasta la próxima Gracias.